Hola a todos, ¿qué tal? Soy Chomin de TX Lab. Nos encontramos en la sierra de Urbasa, en Navarra. Hoy os vamos a presentar la cámara de Alpa 12 FPS, FPS de Focal Plane Shatter. La cámara es un obturador de plano focal de doble cortinilla y como característica fundamental es el sistema abierto que representa. Sistema abierto porque podemos poner cualquier objetivo de la serie Alpa con su adaptador o objetivos de otras marcas vía otros adaptadores como puede ser Canon, Nikon, Hasselblad V, Mamilla, etc. Sistema abierto además porque también podemos utilizar cualquier tipo de soporte digital. Phase One, Leaf, Hasselblad H, Hasselblad V... es un sistema completamente abierto que vía adaptadores podemos incluir diferentes respaldos. Hoy trabajaremos con un P65 de Phase One. La cámara está dividida en dos partes fundamentales. La parte de los controles, que está en la parte derecha para que sea un fácil manejo y la parte de captura, en la cual está incluido el respaldo objetivo y obturador de plano focal. Vamos a realizar una toma con la Alpa 12 FPS y un objetivo de Rodenstock de 32 milímetros, objetivo propio de la plataforma Alpa. Para ello tenemos delante el objetivo de Rodenstock, en este caso con el HPF que nos va a ayudar mucho a la hora de ser más precisos de enfocar y vamos a configurar la toma. El layout de botones es muy sencillo. Para encender la cámara solamente tenemos que pulsar el botón dorado, que a su vez será el botón del disparador. Tenemos cuatro botones que nos ayudan a manejarnos por los diferentes menús y diferentes funciones y tenemos un manejador en la parte de arriba. Manejador pulsador. Tenemos diferentes conexiones para poder conectar diferentes tipos de respaldo, diferentes tipos de unidades, como puede ser un pocket wizard, etcétera, etcétera. En el menú lineal podemos controlar los pasos, si queremos que los cambios de velocidad o diafragma sean por medios pasos, por pasos por tercios. Tenemos un menú para hacer multi exposiciones o bracketing, el cual podemos configurarlo desde este menú. Tenemos un menú caso que utilicemos objetivos con foco automático, nos diría la distancia a la cual tenemos el foco. Tenemos también el menú de obturación. En este caso, como utilizamos un objetivo con apertura de diafragma manual, sólo vemos lo que es la obturación. Si estuviéramos utilizando un objetivo con control de apertura electrónico, nos aparecería aquí el diafragma que tenemos y lo podríamos manejar desde el manejador. Tenemos un menú de autodisparador, en el cual podemos controlar cuántos segundos queremos que espere la cámara antes de realizar el disparo y un menú de configuración. Vamos a configurar la toma. En este caso, haremos un bracketing de tres fotografías o de cinco fotografías porque podemos utilizar para hacer un HDR. Para pasar, simplemente tenemos que pulsar y vamos a decirle que haga la diferencia de pasos de diafragma. Un bracketing y tiempo de entre disparo y disparo cuatro segundos. La cámara está enfocada previamente, lo hemos enfocado con un distanciómetro láser y ya vamos a realizar la toma. Vamos a decirle que espere cinco segundos. Después de los cinco segundos, nos realizará las cinco imágenes con diferencia de cuatro segundos entre tomas. Gracias. 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 Gracias.